Hoy, viernes 8 de mayo del 2020, estamos culminando una nueva reunión de lo que es el Consejo de Salud, que es esta entidad en la cual hay representadas diferentes fuerzas políticas, diferentes fuerzas vivas del partido de Chacabuco, como es importante la fundación del hospital municipal. Estamos desde la Secretaría de Salud, desde la parte privada de salud de la ciudad de Chacabuco, representada por el sanatorio, todos con un objetivo en común, pensar en la salud del vecino de Chacabuco. El disparador, como decimos siempre, fue la pandemia de COVID-19, pero tenemos una proyección a futuro y un objetivo firme, que es mejorar la salud del vecino de Chacabuco. Respecto a los insumos, que voy a hablar un poquito, estamos trabajando firmemente y muy bien con la fundación que está administrando los fondos de esta cuenta solidaria, creada recientemente, y estamos proveyendo y garantizando todo lo que es el equipo de protección personal, que el equipo de salud, médicos, enfermeros, camilleros y todos los integrantes del mismo, tengan y cuenten a diario para poder atender esta contingencia. De todos los efectores de salud, tanto del hospital municipal, como de los hospitales de las localidades y los centros de atención primaria. Así que el objetivo es claro, tenemos un objetivo a corto plazo, que es el manejo de la pandemia de COVID-19, pero un objetivo a largo plazo, que es mejorar la salud del vecino de Chacabuco y ampliar la oferta del sistema de salud, tanto en lo público como en lo privado. Es la ampliación del sistema de salud y la mejora del sistema de salud. En ese sentido, nosotros creemos que permitirle a todos los ciudadanos de Chacabuco que tengan una oferta de salud ampliada es lo ideal, especialmente en este momento de pandemia. El disparador es la pandemia, pero la idea es que esto trascienda en el tiempo, que trascienda en el tiempo, que trascienda a los que ahora nos toca ser protagonistas de las instituciones que forman parte del sistema de salud y que se prolongue. Se prolongue quien esté acá en el círculo médico, prolongue o trascienda quien esté en el gobierno, quien esté en la oposición, que vaya más allá del momento ahora en que estamos viviendo. Por eso estamos tratando desde el círculo médico, conjuntamente con el municipio y conjuntamente con el sanatorio Chacabuco, que es la entidad o el prestador privado de salud, es lograr que las obras sociales que hoy por hoy no tienen convenio con el sanatorio, lo tengan. ¿Para qué? Para que primero esos afiliados tengan la oportunidad de elegir dónde querer atenderse, con el médico que se quieren atender y en dónde. Y por otro lado tratar de que la parte de salud pública pueda administrar mejor los recursos para poder abocarlo al que más lo necesita, que es obviamente aquel que carece de una obra social y en este caso también los afiliados de PAMI, que es el lugar donde PAMI tiene convenio en nuestra ciudad, que es el hospital. Hoy por hoy estamos en un conflicto muy activo las 24 horas con 3 de esas 4 obras sociales con las cuales queremos tratar de lograr que sea un convenio, que son las obras sociales de choferes de camiones, la obra social de empleados de comercio y la pequeña familia, donde todavía no hemos podido llegar a lograr ese convenio, a lograr que ellos puedan realizar un convenio con el sanatorio de Chacabuco. Quiero aclarar que no es una desviación de la salud privada hacia una institución privada. Creo que lo habíamos aclarado anteriormente, pero quiero repetirlo nuevamente. Es abrir el sistema, o sea, el paciente va a elegir libremente dónde se quiere atender y obviamente en concordancia con su médico que lo atiende. Esto es importante aclararlo. Y por otro lado, creemos que en este momento es aún más necesario porque el hospital, porque la infraestructura así lo permite, es el que más se está dedicando a la pandemia. Entonces tiene muchos sectores, especialmente hay un área que está abocada a eso, pero dependerá de la demanda y quizás sea más de un área, esperemos que no, que va a ser abocada a la parte del COVID-19. Viendo esa situación, nosotros queremos, o la idea sería que el resto de la patología se pueda atender en un lugar que a lo mejor no está abocado a eso, que en este caso es el sanatorio de Chacabuco. Hoy tenemos en esta reunión, por suerte están presentes los nuevos directivos del sanatorio de Junín, o sea que obviamente el sanatorio de Chacabuco depende de Junín, y el día lunes hubo cambio de autoridades y hoy se hicieron presentes acá para aportar su granito de arena en esta charla, en estas negociaciones y en esto que estamos discutiendo. Gracias. 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 Gracias.